Hola amigos, espero que estén de lo mejor y en esta ocasión hoy les traigo un nuevo tutorial de Minecraft de cómo conseguir la comida más importante y eficiente de todo Minecraft de forma infinita. Antes de iniciar les recuerdo que hago directos en Twitch, así que el link de mi canal de Twitch está en la descripción. Y también recuerden suscribirse y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún nuevo video en este canal. Igual mis redes sociales y mi canal de Discord está en la descripción. Y bueno, como les dije en esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir las zanahorias doradas, que es una comida muy eficiente del juego. Además que para los que no saben su crafteo vendría siendo una zanahoria rodeada de pepitas de oro. Como ven, sí es algo exigente esa zanahoria, pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguirlo infinitamente con los queridísimos aldeanos. Además que este aldeano nos va a servir mucho para hacer lo que vendría siendo una granja de aldeanos. Como ven, aquí tengo una granja de aldeanos, te lo voy a mostrar cómo funciona y demás. Ok, aquí tenemos a este aldeano que es un aldeano cultivador. Nos encontramos en lo que vendría siendo en las aldeas. Como ven, cuando hay cultivos siempre tendremos lo que vendría siendo un compóster. Este compóster, chicos, es muy útil porque vamos a poder darle este oficio al aldeano. Podemos darle el oficio de granjero, cultivador o como quieran decirle, ¿vale? Su crafteo del compóster vendría siendo con lo que vendría siendo losas que se necesita seis de madera nada más para crear lo que vendría siendo las losas suficientes, ¿vale? De esta forma se craftea lo que vendría siendo las losas. Y para conseguir lo que vendría siendo el compóster simplemente este es su crafteo, ¿vale? Y se craftea de la siguiente forma y obtendríamos lo que vendría siendo el compóster. Una vez que nosotros tenemos el compóster, nosotros vamos a intentar, nosotros vamos a poner y a quitar el compóster hasta que este aldeano nos trae lo que vendría siendo zanahorias o remolachas por esmeralda. Ok, el punto es que nos trae lo que vendría siendo algún alimento de Minecraft por esmeralda porque hay ocasiones que nos trae esmeralda por el alimento y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos esmeralda para posteriormente poder tradear con el aliano. Como ven, nosotros tenemos que ponerlo a maestro para obtener lo que vendría siendo la zanahoria dorada. Ven que también nos ofrece lo que vendría siendo sandía por esmeralda, esmeraldas por galletas, por tartas o por estofados sospechosos. O hasta la rodaja de sandía reluciente, ¿vale? Pero lo importante aquí es lo que vendría siendo la zanahoria dorada. Como ven, nos pide esmeralda. Y si de casualidad no logran obtener un aliano que les trae lo que vendría siendo zanahorias, remolachas, trigo, patatas por esmeraldas, también tenemos lo que vendría siendo este aliano flechero. Bueno, este aliano flechero. El cual nos trae lo que vendría siendo palo por esmeralda para que puedan convertir a ese a maestro, ¿vale? Su crafteo de lo que vendría siendo esta mesa es la siguiente, lo que vendría siendo madera y dos de pedernal. Se pone así en la mesa de crafteo y obtenemos lo que vendría siendo su mesa de trabajo, ¿vale? Para que sea muy eficiente este aliano, la verdad les recomiendo que hagan una granja de aldeanos. Como ven, esta es una granja pues muy sencilla. El cual funciona que estos aldeanos pues van a comerciar entre ellos. Les recomiendo que la comida que ponen en el suelo sea equivalente a lo que les, a lo que tradean, ¿vale? En esta ocasión pues yo como hice la granja de forma, la hice muy rápida, pues no le presté atención a eso. Pero les recomiendo que si un aliano les, si los aldeanos que tienen tradean lo que vendrán siendo zanahorias por esmeraldas, que sus cultivos sean de zanahorias, pero si en todo caso son de patatas, esmeraldas, re recomiendo que todo lo pongan en patatas, ¿vale? La mecánica es súper sencilla, simplemente hacemos como esta zona, ponemos alrededor lo que vendría siendo algunas camas y dejamos una separación de dos bloques y después comenzamos a hacer los cultivos porque los aldeanos cuando se despiertan pueden arruinar los cultivos. Y ya estos aldeanos van a llegar a un punto en que van a tradear entre ellos mismos y van a tener lo que vendría siendo un aldeano y el aldeano va a caer por este orificio de aquí, que ya saben que los aldeanos son pequeños y van a poder pasar de este lado. Y al final va esta corriente de agua, tenemos que poner una corriente de agua abajo, lo va a llevar hasta aquí donde van a estar lo que vendrán siendo los aldeanos, ¿vale? Como ven ya hay dos aldeanos, ahí es una granja de aldeanos muy pequeña pero a la vez eficiente y la verdad que también sirve para poder conseguir y para poder tradear de una forma eficiente lo que vendría siendo las zanahorias doradas. Sin nada más que decir chicos, este fue un video ya sé muy corto, pero la verdad es que algunos no saben de este truco y ya saben que a mí me gusta subir videos relacionados a todo esto. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios, ya saben suscríbanse, denle like y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Chao, chao.